¡Vamos a transmitir en vivo y en directo! En este momento desde el centro de Los Ángeles, donde hay una organización, una convocatoria, donde se convocó la comunidad migrante guatemalteca a Los Ángeles, California. ¡Qué bueno que estamos viendo la consigna de personas que se han hecho presión! ¡Directo a pavón! ¡Por corrupto y ladrón! ¡Directo a pavón! ¡Di mi renuncia! ¡Iván se queda! 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 ¡Por corrupto y ladrón! ¡Directo a pavón! ¡Por corrupto y ladrón! ¡Directo a pavón! ¡Por corrupto y ladrón! ¡Directo a pavón! 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 ¡Directo a Estados de la Unión Americana donde se está acompañando a toda la ciudadanía guatemalteca en esta crisis política que está viviendo el país aquí vemos las consignas donde dice Jimmy renuncia por supuesto está consciente la comunidad de que hay necesidad de este cambio, de esta transformación tan importante también estamos viendo una consigna que dice Jimmy se va y van se quedan, se refieren al comisionado a Iván Velásquez de la CICIG la bandera guatemalteca aquí vemos más consignas donde dice Repudio a Jimmy apoyamos a la CICIG y al Ministerio Público lo que más tenemos por acá apoyamos a Iván Velásquez y a la CICIG vamos a ver que tenemos por acá Iván se queda, Jimmy Morales se va para fuera bueno, nuevamente aquí está entonces presente en la comunidad desde Los Ángeles, California y que viva la justicia vamos a ver que nos puede dar un mensaje vamos a venir por acá platíquenos por favor cuál es su nombre soy Araceli Garrido Araceli muchas gracias primeramente por su tiempo por venir por acá y acompañar a Guatemala en este importante momento de crisis que está viviendo el país díganos su sentir por favor de todas estas noticias que está ocurriendo más que todo durante este día qué nos puede decir qué mensaje puede mandarle a Guatemala dejemos que pase por acá la ambulancia muy bien, adelante en primer lugar decir que como guatemalteca estoy indignada me siento triste por nuestro país de nuevo otra crisis política grave de nuevo estamos ante un presidente corrupto pero no solo un presidente en Guatemala ministros viceministros secretarios cuántas personas en puestos de gobierno que han sido denunciadas por corrupción nuestro país necesita un cambio como guatemalteca lo que pido es que la corte por favor resuelva y dé con lugar al antejuicio a Jimmy Morales que siga ese proceso legal ese señor no merece ser presidente de Guatemala lo que merece es ser destituido procesado y que sea castigado en prisión si cometió ilícitos debe ser castigado al pueblo de Guatemala le pido por favor no cesen en la lucha hay que presionar hay que exigir si hay amenazas de un estado de sitio la gente debe cuidar su vida pero no por eso callarse tenemos que seguir apoyando a Iván Velásquez al frente de la SICIG a la señora Tel Maldana al frente del ministerio público tenemos que demandar que se depure el actual gobierno tienen que salir los corruptos y pagar con cárcel y devolver los bienes del estado que se han robado muchísimas gracias bueno vamos a ver si alguien más por acá nos dé algunas palabras tenemos a alguien escondiéndose por favor quítese escondiéndose el sol a ver platíquenos primeramente su nombre por favor mi nombre es Eduardo Estrada Eduardo muchas gracias que nos puede comentar que nos puedes decir de lo que lamentablemente está viviendo el país bueno es lamentable como lo acabas de decir verdad es lamentable que esté sucediendo esto a veces necesario para que la gente pueda despertar también verdad pero realmente es lamentable porque esto puede traer una situación muy difícil en términos de violencia para nuestro país verdad sobre todo acabamos de recibir noticias de Guatemala de que algunas personas que están protestando frente de las oficinas de la SISI más bien que están tratando de cubrir de que no suceda nada han sido atacadas por algunos miembros sobre todo cercanos al señor Méndez Ruiz verdad y esto es precisamente lo que es importante evitar y por eso es precisamente lo que es lamentable que tenga que suceder este tipo de situaciones muy bien cuáles son una de tus consignas favoritas en esta manifestación esta demostración pacífica a favor de la justicia en Guatemala de verdad que aquí la tengo precisamente Iván Sequeda Jimmy Morales va para afuera ok vamos a ver en tus propias palabras que dice tu letrero bueno dice Iván Sequeda y ahorita ahorita lo vas a escuchar muy bien Iván Sequeda Jimmy va para afuera Iván Sequeda Jimmy va para afuera Iván Sequeda Jimmy va para afuera muy bien muchísimas gracias bueno a todos los hermanos y hermanas guatemaltecas estamos aquí acompañando a este grupo de guatemaltecos y guatemaltecas que están conscientes de lo que está pasando Guatemala yo creo que ya es bastante lo que se ha aguantado el dolor el sufrimiento por estas malas administraciones por esa razón la comunidad migrante a pesar de que no se encuentran en el país en el territorio guatemalteco pero siguen desde acá acompañando a sus familiares a los movimientos de derechos humanos a los estudiantes de las universidades escuelas superiores que están conscientes y que están exigiendo que la gente despierte haga conciencia para poder exigir que hayan mejores cosas para el país algo más por acá malteco que hay generaciones que vienen y que necesitan un futuro y ese futuro necesita consecuencia necesita dignidad y mucha conciencia yo creo que Jimmy Morales se tiene que ir y la gente que nos apoya se tiene que quedar en este caso por Iván Velásquez muchísimas gracias vamos a terminar con la algo más por acá cuál es su nombre y cuál es su consigna favorita de acá bueno mi consigna soy Magdalena y mi consigna favorita es Jimmy renuncia Jimmy se va Iván se queda y la razón de eso es porque vienen nuevas generaciones en el país es importante que se trabaje en contra de la impunidad es importante que todos nos unamos y no tengamos pena temor de realmente buscar la justicia en el país gracias muchísimas gracias Magda bueno aquí vimos entonces la exigencia de renuncia yo pienso que esto no es en base a caprichos o reacciones es en base a las personas que han analizado esta lamentable situación que está viviendo el país aquí la bandera de Guatemala ondeando aquí en el aire porque la gente cree en una posibilidad y pues todavía está llegando la gente por aquí algunos medios de comunicación también que han venido a acompañar aquí las personas todavía aquí acomodándose con la guitarra los tambores los marcadores aquí acompañando para llevar que decir que Guatemala no está solo la comunidad migrante está con ustedes vamos a ver por acá que tenemos a bailar se ha dicho vamos a escuchar una consigna vamos a escuchar una consigna por corrupto y por ladrón directo a pabón Jimmy se va Iván se queda 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 Jaime se va muy bien señoras y señores aquí vamos a interrumpir por el momento esta transmisión en vivo y en directo a través de prensa comunitaria kilómetro 169 reportando a Aldo Huaycán desde Los Ángeles, California.